Un grupo de personas al azar son secuestradas por aliens y para sobrevivir deberán matarse los unos a los otros. Esto es el círculo. La historia comienza con una chica que despierta en un círculo con personas al azar. Esta intenta moverse, pero al hacerlo un rayo del círculo la mata. Aquí se nos revela que todas las personas fueron secuestradas por aliens y que deben permanecer en el círculo, de lo contrario van a morir. También se nos explica que cada dos minutos deberán votar por quien es el siguiente y aparentemente uno llegará al final. Intentan votar por sí mismos para anular el sistema de votos, pero no se puede. Y también intentan con no votar, pero de igual forma el círculo emite un rayo que mata a alguien al azar. Por lo que un universitario decide que se debe votar por las personas más viejas del círculo, pero después lo matan a él. Otro más tarde decide que lo mejor es matar a quienes no son miembros productivos de la sociedad. Luego otro decide que lo mejor es matar a los inmigrantes ilegales, dado que entre ellos se encontraba un hombre que no hablaba el idioma. Luego deciden que lo mejor es matar a una mujer lesbiana por el simple hecho de que es lesbiana. Poco a poco los miembros del círculo mueren, creándose de esta manera diferentes bandos influenciando a otros acerca de a quién deben votar. El conflicto se desata cuando deciden descartar a una niña y a una mujer embarazada para que no las voten, pero un niño ya cansado por decidir sobre la vida de los demás decide salir del círculo, pero un señor se lo impide, sacrificándose de esta forma por el niño. Pero al final, el niño no soporta más y sale del círculo. Al final, vemos a un sujeto que se muestra empático y comprensivo con los demás, que interviene en las conversaciones para convencer al resto con respecto a quién se debe votar y qué es lo que se debe hacer. Al final, el número de personas se reduce cada vez más y más, quedando una pareja de casados que decían tener hijos, pero todo esto resultó ser una mentira, así que votan por ellos. Luego, vemos a un señor que sigue de pie. Fue el único que no votó y que no dijo nada, nada en ningún momento. Por lo tanto, llegó hasta el final, pero luego el resto vota por él y lo matan. Cada vez quedan menos y al final queda el chico comprensivo, la niña y la mujer embarazada. Este, al final parece que no va a votar, pero al final se nos revela su verdadera cara, provocando que una niña y una mujer embarazada mueran, pero aún no puede irse, dado que aún debe matar a un no nacido, por lo que aún no puede salir del círculo. Así que al final lo hace. Escapa y ve cómo los aliens continúan destruyendo el planeta. Al final, sobrevivió logrando manipular al resto de las personas, mostrando su verdadera cara. Escapa y ve cómo los aliens continúan destruyendo el planeta y secuestrando gente para continuar con el ciclo del círculo. Fin.